Tengo ganas de brindar por ella, me la voy a beber de tal forma Hasta verle el fondo a la botella, por supuesto que la pena es honda A ella le aterra verme borracho, yo le digo que no se me esconda Mientras que yo la quiera lo macho, no me van a sacar de la fonda Yo no quiero aceptarme su olvido, porque solo nací para amarla Y no sé cuánto voy a quererla, ni hasta cuándo me dure esta traña Aquí estoy que me muero por verla, y ella ansiosa que llegue a besarla Pero dice que si me emborracho, es mejor que no vuelva a buscarla Entonces cantinero, sírvame la otra, que la pena es honda Que la pena es honda, por ella me muero Prefiero que ella venga, yo no voy donde ella Y si voy me quedo, y si voy me quedo, que si voy me quedo Yo no quiero aceptarme su olvido, porque solo nací para amarla Y no sé cuánto voy a quererla, ni hasta cuándo me dure esta traga Aquí estoy que me muero por verla, y ella ansiosa que llegue a besarla Pero dice que si me emborracho, es mejor que no vuelva a buscarla Entonces cantinero, sírvame la otra, que la pena es honda Que la pena es honda, por ella me muero Prefiero que ella venga, yo no voy donde ella Y si voy me quedo, y si voy me quedo Que si voy me quedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!